Antiguos extraterrestres, civilizaciones submarinas y fenómenos inexplicables, porque los temas de conversación más misteriosos son siempre los más intrigantes. Sí, hay muchos signos de interrogación sobre muchas cosas de nuestro planeta y todo, desde antropólogos hasta astrofísicos, han unido sus fuerzas a lo largo de los años para intentar resolver lo inexplicable. Hasta el día de hoy la humanidad continúa descubriendo todo tipo de cosas extrañas e inusuales escondidas en los rincones más oscuros del mundo, lo que nos lleva a la pregunta más importante de todas. Encontraremos alguna vez las respuestas que estamos buscando, desde edificios espeluznantes que aparecen de la nada en medio del desierto hasta personas que buscan un tesoro enterrado en la sombra siguiendo pistas crípticas. Estas son 15 cosas misteriosas que nunca habías visto antes. CANGREJO YETI Con el 80% de nuestros océanos aún sin explorar, es inevitable que de vez en cuando descubramos una nueva especie que nos sorprende a todos. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando los científicos de aguas profundas se toparon con este cangrejo curioso que vivía en el Océano Pacífico Sur. Estamos hablando del cangrejo peludo yeti, que ha estado dejando a todos con la boca abierta. Encontrado por primera vez en 2005, este decápodo de 15 centímetros vive a más de 2.130 metros debajo del océano, permaneciendo alrededor de respiraderos hidrotermales en ebullición en el lecho marino. Y sus tenazas peludas ni siquiera es lo más sorprendente de este cangrejo tan inusual. Los científicos se dieron cuenta de que este organismo era en realidad parte de una nueva familia biológica a la que llamaron Kiwaidae. Kiwa es en realidad la diosa de los mariscos en la mitología polinesia, así que no podría haber un nombre más perfecto para este increíble cangrejo sedoso. Se cree que estos pelos tan extraños en realidad se usan para recolectar toxinas liberadas por los respiraderos hidrotermales en los que viven, y estos cangrejos incluso pueden regular su delicado ecosistema usando solo sus peludos cuerpos. Criaturas peludas bajo el mar. Esperemos que se queden allí abajo. Es la hora del topic curioso del día. Y ahora es el momento de nuestro topic curioso. Cuando este asombroso artefacto apareció por primera vez en internet, no pudimos evitar pensar que se debía tratar de algún tipo de herramienta antigua que nunca antes se había visto. Vamos, hay que admitirlo. Esto se parece un enchufe o aún toma corrientes de la edad de piedra, pero ¿qué se suponía que había antes de la electricidad? Bueno, por mucho que nos hubiera gustado que esto fuera evidencia de tecnología alienígena antigua, resulta que este asombroso objeto es obra del artista José Manuel Castro López, un escultor que manipula la piedra como si fuera arcilla, utilizando principalmente cuarzo y granito o talla rocas que se parezcan arrugadas alisando los bordes para que su obra de arte se vea lo más natural posible. Increíble, ¿verdad? Bueno, parece que José ciertamente nos engañó. ¿Qué opinan de esta escultura tan alucinante? Únase a la conversación utilizando el hashtag Topicurioso en los comentarios. A continuación. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? Tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Arte rupestre del Cerro Azul Los arqueólogos se quedaron atónitos e incluso lloraron cuando descubrieron este impresionante arte antiguo en las profundidades de la selva amazónica. Se remonta a una época en la que este bosque legendario estaba en sus comienzos y se cree que estas asombrosas pinturas de la edad de hielo datan de hace 11.800 a 12.600 años. ¿Qué descubrimiento? El arte rupestre del Cerro Azul representa una gran variedad de vida silvestre, actividades desarrolladas por los humanos e incluso criaturas gigantes que alguna vez vagaron por la tierra. Ya podemos ver por qué los arqueólogos que encontraron estas pinturas innovadoras emocionaron tanto. Sí, hay bocetos de tortugas, anacondas, águilas y monos que cubren todas estas antiguas paredes, todos dibujados con pigmentos minerales como el ocre. Pero lo que es aún más asombroso es que ahora también aparecen animales extintos como el mastodonte y el perezoso gigante, lo que sugiere que las tribus de la edad de hielo pudieron haber vivido y cazado entre estos enormes mamíferos terrestres. Estas pinturas súper realistas fueron encontradas en la serranía de la Lindosa, en Colombia, un área que hasta hace poco estaba completamente fuera de los límites debido a los combatientes rebeldes que se encontraban en el área. Para llegar al sitio, los investigadores tenían que obtener un permiso especial y embarcarse en una agotadora caminata de 5 horas hacia la parte del bosque que previamente estaba prohibida. Y ahora podemos decir que valió la pena el viaje. Objetos flotantes Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, una serie de avistamientos de ovnis sacudió los estados de Colorado y Nebraska en los Estados Unidos. Con extrañas luces parpadeantes en el cielo, orbes flotantes y patrones extraños que se vieron en el cielo nocturno, inspirando todo tipo de extravagantes teorías de conspiración. Estos misteriosos objetos voladores no identificados parecían tener una envergadura de aproximadamente 1.8 metros y a veces volaban en formaciones de cuadrícula de hasta 20 objetos a la vez. Esta desconcertante actividad incluso desconcertó a las agencias gubernamentales, quienes afirmaron que no tenían idea de quién o qué había detrás de estos ovnis. La gente local observó este animado espectáculo de luces durante semanas sin tener ni idea de lo que podría estar ocurriendo justo sobre sus cabezas. Algunos incluso especularon que esto podría ser una prueba de espías alienígenas, mientras que otros pensaron que podría ser obra de cárteles clandestinos ilegales. Si bien los avistamientos se han detenido, las autoridades aún no saben lo que podría haber sido estos objetos flotantes. ¿Qué piensan ustedes? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Catedral de Sal Esta iglesia católica romana subterránea no es su lugar de culto común y corriente. Ubicada a 200 metros debajo de la tierra, la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Colombia, es una increíble obra de arquitectura tallada en lo profundo de una montaña de Alita. No solo es una gran atracción turística, sino que en realidad atrae a unos 3.000 fieles los domingos, además de ser un lugar donde se llevan a cabo bodas reales. Wow, imaginen casarse en esta caverna que parece de otro mundo. Esta extraordinaria Catedral de Sal fue inaugurada en 1954 y estuvo dedicada a Nuestra Señora del Rosario, patrona de los mineros. Este inusual santuario fue construido originalmente por mineros que querían un lugar para rezar mientras se encontraban bajo tierra, y ahora muchos consideran que esta iglesia épica es la primera maravilla de Colombia. Esta catedral es extremadamente única ya que se encuentra cerca de uno de los asentamientos humanos más antiguos de toda América, conocido como El Abra. Este lugar da escalofríos. Nunca antes había visto una iglesia como esta. Cortes de pelo de camellos Estos barberos saben mostrar sus extraordinarios talentos a los clientes más inusuales que se puedan imaginar. Sí, incluso los camellos necesitan un corte de pelo. Estos impresionantes diseños de pelo de camellos son creados por peluqueros de camello tradicionales en países como India y Pakistán, y a menudo se pueden ver en festivales culturales y mercados de ganado en el periodo previo al Eid Ul Adah, también conocido como la fiesta del sacrificio. Muchos comerciantes de ganado creen que los hermosos e intrincados diseños aplicados a los costados de su camello atraerán compradores hacia su ganado e incluso cobrarán miles más por estos glamorosos camellos. Seguro que de esta manera se destacarán entre la multitud. Los barberos usan solo las herramientas más básicas para crear estos diseños impactantes y muchos usan nada más que un pequeño par de tijeras oxidadas. De hecho, algunos de estos increíbles cortes de pelo de camello pueden tardar hasta 3 años en crearse, desde hacer crecer el cabello hasta recortarlo a la longitud correcta y luego teñirlo y acomodarlo. Impresionante, ¿verdad? Aerogel Esta sustancia transparente alucinante no parece gran cosa, pero en realidad es el sólido más ligero del planeta. Sí, el aerogel es uno de los materiales más raros del mundo y cuesta miles de dólares la onza a pesar de que está hecho con un 99.8% de aire. Esta sustancia fantasmal es mil veces menos densa que el vidrio con la densidad más baja de cualquier sólido conocido por el hombre y puede soportar 4 mil veces su propio peso. Si bien puede parecer nada más que un montón de humo azul o incluso una proyección fantasmal, el aerogel es en realidad una creación asombrosa que se usa principalmente en el aislamiento de cohetes, así como para recolectar polvo espacial. Fue inventado por primera vez por el químico Samuel Stephen Kitzler en 1931 y en realidad fue el resultado de una apuesta con un colega sobre quien podía reemplazar el líquido de las gelatinas con gas sin causar encogimiento. Sí, todo fue por diversión en el laboratorio de química. ¿Quién sabía que una apuesta lúdica resultaría en una de las sustancias más increíbles de nuestro planeta? Pez mano Estos extraños peces pueden caminar sobre el lecho del océano usando aletas en forma de dedos para caminar por el fondo del mar. Estamos, por supuesto, hablando del único e inigualable pez mano. Esta especie en peligro crítico se descubrió por primera vez en la década de 1800 y se pensaba que solo existían de 20 a 40 ejemplares en todo el mundo en un pequeño trozo de océano en Frederick Henry Bay, Tasmania. Sin embargo, un avance reciente reveló que había otro grupo de estos extraños peces ambulantes que vivían en un grupo separado pero cercano, duplicando la población de peces mano conocidos por el hombre. Aproximadamente 12.5 centímetros de largo y cubiertos de verrugas, espinas y una aleta roja brillante en su cabeza, es difícil creer que esta rara criatura realmente exista en nuestros océanos. Prada Marfa Esta franja abandonada en la ruta estadounidense 90 al oeste de Texas, a 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Marfa, alberga la tienda de artículos de diseño más remota del mundo. Sí, este podría ser el último lugar del mundo en el que esperaríamos encontrar un bolso de lujo pero el Prada Marfa sorprendió a todos cuando pareció surgir de la nada en medio del desierto. Miles de dólares en carteras y zapatos se pueden ver a través de las ventanas pero todos los zapatos en esta misteriosa tienda son de pie derecho y las bolsas no tienen fondo. No solo eso, sino que no hay puerta ni personal ni cajas. Esto realmente agrega un nuevo significado a la frase comprar escaparate, pero entonces ¿de dónde salió el Prada Marfa y por qué no se puede comprar nada allí? Bueno, este edificio abandonado es en realidad una instalación de arte permanente de los artistas escandinavos Michael Elmgren e Ingar Draxet, quienes revelaron que la tienda de diseño es en realidad una escultura destinada a simbolizar que sin nosotros los clientes, el consumismo y el capitalismo algún día se desvanecerán. No es de extrañar que estos artículos de diseño en medio del desierto estén acumulando polvo en medio de la nada. Escultura de hueso de mamut Se desenterró una estructura misteriosa en las profundidades de los bosques de Rusia y los arqueólogos todavía están tratando de descubrir qué es. Sí, se creía que esta desconcertante estructura circular se construyó hace 25.000 años en la Edad de Hielo y se construyó en su totalidad con huesos de mamut lanudos. Oigan, parece que no había ladrillos en ese entonces, así que tenías que conformarte con lo que había alrededor. Así es, la gente del antiguo paleolítico solía cazar mamuts enormes y parece que nada se desperdiciaba. Si bien habrían sobrevivido con la carne y usando las pieles para vestirse, parece que incluso los huesos también sirvieron para algo. Los expertos simplemente no están seguros de cuál es exactamente ese propósito. Este edificio de 12 metros de ancho contenía evidencia de fuegos hechos con leña en el centro, lo que sugiere que podría haber sido algún tipo de refugio durante los gélidos inviernos, pero los investigadores creen que es mucho más probable que se utilizarán como una especie de despensa de comida. Usando los huesos de al menos 60 mamuts, esta extraña estructura circular podría haber sido uno de los primeros refrigeradores del mundo. ¿Alguien quiere un bistec de mamut? Gelatina de estrellas Esta sustancia extraña y misteriosa se ha encontrado en la hierba o en las ramas de los árboles desde el principio de los tiempos, pero apenas estamos empezando a descubrir qué es realmente esta sustancia resbaladiza. Resbaladiza y traslúcida, la gente creía hace cientos de años que esta supuesta gelatina de estrellas aparecía con las lluvias de meteoritos desde el espacio y debe haber sido el subproducto de planetas distantes en galaxias lejanas. Fue informado en el siglo XIV por el médico John de Gadensden, quien describió las extrañas manchas como una cierta sustancia mucilaginosa que yace sobre la tierra e incluso usó esta sustancia viscosa desconcertante para tratar los abscesos. Pero entonces, ¿qué es exactamente esta gelatina de estrellas? Bueno, como habrán adivinado, en realidad no cae del espacio. Algunos expertos creen que podría ser una especie de moho, ni un hongo ni un animal, que se sabe que se arrastra por sí solo en busca de comida, pero investigadores recientes han indicado que la gelatina de estrella podría ser en realidad vómito de garza. Sí, el Museo de Historia Natural en el Reino Unido rastreó muestras de la gelatina de estrellas llegando hasta engendros de ranas no fertilizados que fueron tragados por las garzas antes de volver a expulsarlos. ¡Qué asco! La depresión de Danakil Los paleontólogos llaman a este increíble paisaje desértico la cuna de la humanidad y este es el lugar real donde encontraron el icónico fósil de Lucy, que se cree que es el ser humano más antiguo conocido hasta ahora. A pesar de ser posiblemente el lugar de nacimiento de toda nuestra vida, este lugar misterioso ha sido podado el lugar más inhóspito de la Tierra y las temperaturas pueden elevarse a más de 50 grados centígrados en el peligroso desierto de Danakil. Terremotos, volcanes, manantiales de azufre e incluso lagos de lava se pueden encontrar en esta región de Etiopía y los lugareños incluso llaman a la mortal depresión de Danakil, la puerta al infierno. Con una temperatura promedio de 34 grados no sobrevive nunca mucha vida aquí en los momentos más calurosos, el lugar más seco y más bajo de la Tierra y la depresión de Danakil solo recibe unos 200 milímetros de lluvia cada año. A pesar de esto la gente de Afar todavía llama hogar a este desolado lugar y se considera tan peligroso que los turistas no pueden visitarlo sin un guardia armado o un guía nativo de Afar para ayudarlo a navegar por los escollos del lugar más inhóspitos del mundo. TORNADO DOBLE ¿Qué podría ser peor que un tornado? ¿Qué tal dos tornados? Sí, esta mega tormenta trajo no uno, sino dos tornados gemelos hacia la ciudad de Pilger en Nebraska en los Estados Unidos causando una destrucción masiva. Estos embudos mortales atravesaron la ciudad arrancando los techos de las casas y la cámara captó imágenes del impactante incidente que muestran cuán poderoso puede ser realmente un doble tornado. Los expertos en clima han afirmado que este tipo de clima normal solo se ve una vez cada dos décadas, pero cuando sucede, estos múltiples tornados pueden viajar durante más de una hora causando una gran cantidad de daño en el camino. Pero por más misterioso que sea este extraño fenómeno meteorológico, esta no es la primera vez que una familia de tornados azota a los Estados Unidos. Una vez, un sistema de tormentas de supercélulas produjo un total de 7 tornados separados en una noche en Grand Island, Nebraska en 1980. El incidente fue apodado la noche de los tornados. Esa cosa sí que da miedo. Islas Astronautas Rodeando el puerto de Long Beach, California, estas islas misteriosas pueden parecer el paraíso privado de un millonario, pero la verdad es que en realidad son mucho menos glamorosas. Estas cuatro islas artificiales, conocidas como las Islas Astronautas, tienen 4 hectáreas cada una bordeadas de palmeras tropicales y salpicadas de modernas torres azules y blancas que parecen condominios de lujo. Con un costo asombroso de 22 millones de dólares cada uno, estas islas son todo menos lujosas. Eso se debe a que en realidad se construyeron con el único propósito de ocultar las feas plataformas petrolíficas en el alta mar como parte de un proyecto de embellecimiento de la ciudad. Joseph Linest, arquitecto de Disneyland, fue contratado para este trabajo en la década de 1960 para hacer que estas islas artificiales fueran lo más agradables a la vista posible. Luces de colores brillantes iluminan las islas por la noche e incluso hay impresionantes cascadas diseñadas para disfrazar la maquinaria industrial instalada allí. Los trabajadores petroleros viajan aquí todos los días produciendo hasta 46.000 barriles de petróleo al día, pero las islas astronautas están totalmente fuera del alcance del público. Incluso es un delito entrar ilegalmente aquí. Sí, pueden parecer una isla tropical paradisíaca, pero definitivamente no querrán tomar unas vacaciones aquí. El tesoro de Forrest Fenn Cuando el comerciante de arte y coleccionista de antigüedades Forrest Fenn descubrió que le habían diagnosticado un cáncer terminal en 1988, decidió tomar sus tesoros más valiosos y enterrarlos en un cofre en un lugar misterioso de Estados Unidos. Con la intención de hacer de este lugar misterioso su lugar de descanso final, Fenn creó una serie de elaboradas pistas crípticas que llevarían a los buscadores de tesoros hacia el cofre, lo que llevaría a una búsqueda del tesoro más épica que se haya llevado a cabo en esta nación. Parecía que Fenn había enterrado 2 millones de dólares en bienes preciosos en algún lugar de las montañas rocosas y en 2010 publicó un libro llamado La emoción de la persecución que prometía arrojar más luz sobre el paradero exacto del cofre, que según él contenía pepitas de oro, monedas raras, joyas y piedras preciosas. Se dijo que 9 pistas estaban ocultas en el libro y muchas personas intentaron y no pudieron encontrar el escurridizo tesoro de Forrest Fenn. Algunas incluso perdieron la vida en el camino. Finalmente el misterio se resolvió en 2020 cuando un estudiante de medicina finalmente rastreó el cofre de Gyoming, aunque se negó a revelar la ubicación exacta del tesoro enterrado. Murciélago nariz de tubo Algunas criaturas tienen un aspecto tan extraño que es difícil creer que existan en nuestro planeta. Esto es un murciélago, una especie de forma de vida extraterrestre. El murciélago nariz de tubo del este vive en el noreste de Australia y está cubierto de manchas amarillas aleatorias en todas sus alas. Pero la característica más distintiva de esta criatura voladora tienen que ser sus extrañas fosas nasales en forma de tubo, que pueden moverse independientemente una de otra. Se cree que estos extraños apéndices se utilizan para olfatear frutas en la selva tropical e incluso pueden servir como una especie de snorkel que les permiten respirar mientras comen deliciosas guayabas. Sí, esta sí que es una bestia de aspecto extraño. Muy bien amigos, ahí las tienen. ¿Alguna vez han visto alguna de estas asombrosas y misteriosas cosas en la vida real? Pueden informarnos en la sección de comentarios a continuación y no olviden darnos un super like si les gustó este video. También pueden suscribirse para recibir más contenido de Archivos Perdidos. Gracias por vernos amigos, nos vemos la próxima.